Pues se llevó el día 25 de diciembre invitamos a comer a Agustín que hace unos meses conocimos por la entrega de una computadora y este 25 vamos a tener una comida con su familia dicen que ya llegaron. Hello. ¿Cómo estamos? Cumpliendo. Pásenle, pásenle. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo se llama la bebé? Mi abuela. Muy bienvenidos. Gracias. ¿Cómo les fue ayer? Bien, con salud. Este, ¿y se festejaron la navidad ayer? Sí, ayer con mi familia y gracias por la computadora. Ah, nada. Muy, muchas gracias. Este, a nombre de mi hijo, de mi otro hijo, están usando la computadora que nos donó. Como no tiene idea. Gracias, compadre. Está ayudando mucho a la universidad para mi hijo, a mi nieto chiquito. Este, y muchas gracias. Una vez más, van dos veces que le digo que me ha cumplido. Y yo creo que a Nuevo León le va a cumplir. Gracias, compadre. Porque ya partidos, ya no hay. Independientes, ya no queremos. Entonces una tercera opción y una opción para el pueblo, para Monterrey, es usted. Más, está bien politizado, mi mamá. No, pero es que la gente luego lo va a decir. Lo que la gente piensa es, ya con esto lo compró. Y pues dile la verdad, y mi mamá es Palomas. No, 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 yo sé que... Llegó a la casa, sé que fue hace un mes. Sí. A Sebastián se llamaba. Se llama. La verdad, yo me apunté, pero le dije a mi esposa, no, hombre, no, no, no. Ya cuando lo vi que llegó, dije, sí, ¿cómo no? La verdad es que fueron tantos mensajes que al final yo ya no hallaba de dónde sacar para las computadoras. Entonces tuvimos que... Algunos nos apoyamos con material de construcción. Como me hubiera tocado mi DS. Muy bien. Y otros fue la laptop, otros fue tablet. Donamos, yo creo que unas 500. Apoyos. Pero el que más me dolió fue cuando me empiezan a pedir quimioterapias, porque no había en el IMSS. Y yo, pues no me había tocado, en lo corto, en lo cerca, un familiar que ocupara. Entonces no tenía idea de cuánto costaba. Entonces fui a una institución que se llama Manitas Pintando Arcoiris. Y me dicen que el tratamiento de una quimio, Dios nos libre, te echas 6 mil por inyección y es una inyección por semana. Entonces estás hablando de tantos mil al mes. Y pues no hay, no hay los de gobierno, tú las tendrías que comprar los ciudadanos, los particulares. Yo lo conozco mucho, pero sí sé más o menos de... No entiende que es una presión a gran escala. Ya tener una posición de esa... A veces mucha gente te dice, es que no me cumplió. Bueno, sí, pero estamos hablando de miles de gentes. Entonces no le puedo cumplir. Yo, él quisiera darle a todos. Desgraciadamente no hay para darle para todos. Entonces se ve la posibilidad. Entonces yo tenía una duda de preguntarle a su edad, con su presupuesto, su carrera, con lo que tiene. ¿Qué siente al regalar algo a la gente que de verdad necesita o que el pueblo es el que lo hace? Entonces yo no entiendo a la gente que le dice, ay, es que es hijo de papá. Y bueno, pues qué bueno. Qué bueno que tuviste eso y qué bueno que tuviste un papá que nunca te faltó nada. Eso no es malo. La gente no entiende que le da coraje porque usted tiene. Bueno, pues qué bueno que tienes. Entonces lo poquito que usted tiene, lo da. Pero ¿por qué la gente se enoja si usted sube fotos en algún otro lugar? Pues porque hay posibilidad. Si no estudias, no vas a hacer nada. Es lo que yo le comento a mi hijo. Van, entró a segundo semestre de la universidad. ¿Qué estudiaron? ¿Para nutrición? Para nutriólogo. Oye, el ojo es una dieta política. Le digo a él, platicamos mi hijo y yo, a veces le digo, oye, ¿cómo ves qué obrador que quiere darle a todos el mismo dinero? Él me dice, oye, papá, pues cómo, si yo estudio, ¿cómo le va a dar a otro lo mismo? Si yo me forjé, si yo me maté. Él dice, sí, lógico. O sea, ¿cómo me vas a poner a mí a darme algo si yo me esforcé y tú no? Pues fíjate que eso es muy característico de los del norte, sobre todo de los regios. ¿Ustedes de quién nacieron? Yo soy del distrito, tengo 23 años aquí. 23. ¿Y ustedes? Sí, mi esposa es de aquí, de Monterrey. Pues mira, yo he tratado de dar a conocer mi vida, mi biografía, para que todos sepan que con ganas se puede salir adelante. A diferencia de lo que han querido aparentar, que soy fifí y que toda la vida... No, no, y qué bueno, y si es, qué bueno, o sea, ¿cuál es lo malo? Lo increíble es que no. Este, mi papá, Samuel García Mascorro, él es de un pueblito que se llama Guardados de Abajo Tamaulipus. Y yo me preguntan, ¿dónde está? Y le digo, pues abajo de Guardados de Arriba. Son de esos pueblos viejones, olvidados, fronterizos, que pues no había luz, no había agua. Y papá me cuenta que, pues desde muy niño, el abuelo, su abuelo Anacleto, a las 4 de la mañana lo paraba a las vacas. A las 6 se iba a la escuela, porque tuviera casi una hora de camino para llegar a Miguel Alemán. Y luego salía de la escuela, lonche, y al rancho a piscar algodón y a cuidar las chivas y las borregas. Este, me pongo chiquito porque cuando veo el pub, hay un video muy bueno del comando que se llama Subir de Rancho. Ah, sí, sonido. Y cada vez que se lo pongo a mi papá, y sobre todo cuando tenía la cervecita, como que se acuerda. Entonces, él, fíjate, primer lugar de generación de su primaria. Y le toca, antes los presidentes, a todos los mismos lugares, se los llevaban un día a México. Y por alguna razón él no fue. Y se quedó con la espinita de que él quería conocer al presidente. Entonces, este, se gradúa de la secundaria en Miguel Alemán. Y lo mandan aquí con una tía hermana de mi abuela Aida, en Mitras. Ahora sí que con una mano por delante y otra por detrás. Mi abuelo nada más le podía pagar el alimento. Estuvo seis, siete años. Termina la prepa, termina la carrera. Se mete a jalar un despacho. Era el de las vueltas, el famoso IBM. IBM. Y gracias al estudio, lo becan para hacer la maestría en Derecho Fiscal. Se va a México. Ahí aprende bastante. Y luego, gracias a que sacó, creo que el tercer lugar del grupo, lo mandan de administrador de Hacienda en el norte de México. Y ahí ya era un puesto importante. Le empieza a ir más o menos bien. Con lo que juntas, se empieza a traer a los hermanos y a los abuelos. Y conoce a mi mamá. Y ahí, pues ya, se sale de Hacienda, pone su despacho y a jalar. Pero todo fue gracias al promedio. O sea, si no se hubiera sacado de ese lugar, no hubiera venido a prepo. Y si no hubiera sacado de su prepo, no hubiera ido a la carrera. Y todo fue promedio. Mérito, esfuerzo, como dices. A mí ya me tocó más tranquilo. Bueno, nosotros nacimos allá por donde tú trabajas, en el sur de la ciudad de Monterrey, en el paseo residencial. Pero desde chiquito. Desde chiquito a jalar. Sábados a jalar. Todos los días a las seis para arriba. Y, ¿qué te ayudó? Fue el promedio. Yo saqué el segundo lugar de la carrera. Y me becaron para la maestría. La hice en derecho. Primer lugar de la maestría en derecho. Y me becaron para el doctorado. Y en el doctorado, no solamente me becaban. Me pagaban por estudiar en Conacyt. O sea, a mí realmente, y luego toda mi vida profesional, pues fue abogado. Es conocimiento, hacer demandas, ganar litigios, tribunales. Entonces, a mí lo que me ayudó fue el promedio y el esfuerzo. Yo ya fui diputado y senador. Bueno, ¿qué hacen los diputados y senadores? Leyes. Yo no tengo tesorería, no tengo chequera, no tengo programas. Entonces, cuando quiero ayudar es donando de mi sueño. Una pregunta. Dime. ¿Se corrompe cuando llegas al poder? La gente que es segunderecha. El mito de que llegas al poder y te corrompes. O sea, la mafia te gana. Mira, muchos desgraciadamente sí. Porque el ser malandrín es una manera de escalar más rápido. Porque en la política hay gente muy buena también. Pero esos no sobresalen porque son tan honestos y tan íntegros que no los dejan escalar. Yo entré muy raro y muy rápido. O sea, yo entré al Congreso y todos los días me peleaba con el PRI, con el PAC. Entonces, el ser tan combativo me daba mucha publicidad, muchos medios, muchas redes. Y logré brincarme, o sea, el haberme brincado de diputado local a senador fue un salto cuántico. Y sus enemigos sin querer, al criticarlo, le dan la publicidad que inconscientemente, por hacerle daño, le dan un beneficio. ¿Lo vamos a pasar a servir? ¿O cómo va a estar la cosa? No, me lo traigo aquí para que no se ponga. Ah, lo ponemos aquí en medio. Yo he trabajado en una fuzzería y hacía con los... La red, el calor, el pan. De entrada, pan con ajo y... ¿Cuál era la fuzzería? Ahí la que está en la herradura. Es... ¿Los pañolos? No. Son en el cercano, ahí los... Están en el club de bolas, acá en la clasita. ¿Caprichosas? No. No, mata el fondo. Mata el fondo. ¿Cuál será? Yo me movía mucho por ahí. Es... Valery. Valery. ¿Y en la plasita? Sí. ¿En la mera otra herradura? Donde están los tacos del güero, al ladito. Ahí. ¿Y cómo va el movimiento? Muy bien. ¿Cómo lo ve usted? Yo estoy muy contento porque... A mí me tocó ser dirigente de Movimiento Ciudadano a 1028. La verdad es que nadie creía o pensaba que iba a crecer tanto como el ciudadano en el gobierno. Bueno, eso fue muy bien, luego se incorporó Colosio, Agustín Basave, Indira, Kempis, que es mi pareja de Fórmula. Y... Pues mira, nunca nos han agarrado un tema de corrupción, nunca va a haber eso porque, gracias a Dios, hice un equipo de pura gente íntegra que realmente quiera jalar. Porque para donde voltees, está la robadera y empezó a crecer el movimiento, que el Senado de la República es una elección casi de gobernador, es estatal. Sí. Y pues todo el mundo decía, es un suicidio, o sea, si tú crees que le vas a ganar al PRI, al PAN, sin lana, sin alcaldes, sin estructura. Y en realidad, pues yo decía, cuando yo me dijeron de diputado, yo fui de diputado aquí en San Pedro. Y si me decía nada, pues se muere, aquí siempre gana el PAN. Es más, puedes poner a Cristo, que hoy es su cumpleaños, puedes poner a Cristo en la boleta y la gente vota por el PAN. Y dije, no, pero pues siempre hay un fin y siempre hay un comienzo. Había un refrán hace mucho, que decíamos, decías algo, que no podía pasar y decía, gánale al PRI. Y ahora sí le puedes ganar, ahora sí le gana a Cristo. Claro que sí se puede. ¿Se está estudiando nutrición en la Universidad Autónoma? Sí, 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 sí. También hay cosas, ahora sí. ¿Con la conterra? Sí. Ya ni me recuerdo lo que me puedo poner. Me mintieron. Pero bien pasa. No, es que cuando entró, pargué. Y luego me dijeron que como ya acabó el trimestre, otra vez tengo que pargar. Es que me ha mostrado que era la descripción. O sea, que iba a haber descripción. ¿Y en qué semestre vas? No, apenas acabó del primer teta. Ah, pues el segundo, el 7 de enero. ¿Qué hicieron ayer? Carne asada. Y pozole. ¡Qué rico! No, 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 no. O solito, estaba bien frío. Sí, estaba fresco. Como quieras, todo tranquilo. No, 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 mucho. No se oyó mucho ruido, nada. No. ¿Por qué nutrición, compadre? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, es que siempre había querido psicología. Pero el último se me preparó. Me empezó a llamar mucho la nutrición. Escogí nutrición. ¿Pues Mariana estudió psicología? Psicología organizacional. ¿Y qué tal? A las empresas. A mí me encantó mi carrera. Luego entré a una... Empecé a hacer prácticas desde mi segundo semestre, o sea, bien temprano. Y me fui moviendo en diferentes áreas de recursos humanos. Porque primero te hablan reclutamiento y selección. Y luego estuve en gestión de talento. Y le dije, bueno, quiero hacer algo diferente. Y empecé con las redes sociales. Y pues ahora sí me toca en mi oficina usar los recursos humanos pobres. Es bien interesante la psicología. Pero cuando en nuestro primer día de clases, yo sé cuánto en mi primera clase, me dije, me preguntó al maestro. ¿Qué creen que es la psicología? Y muchos respondieron. El leer la mente de los humanos y saber qué están pensando. Y dijo, claro que no. Entonces, entender al ser humano. Porque pues hay de todo, ¿verdad? No hay una fórmula perfecta para todos los seres humanos. Hay maneras de entenderlos. Con la infancia, con la vida y así. Pero no hay que tener una fórmula como universal. Porque pues a todos nos gusta vivir cosas diferentes. Y depende de cada quien. Nada más como ir encontrando. El hilo. El hilo. Ni yo mismo lo entiendo, imagínate. Pero llevé muchas materias de tipo finanzas, de empresas, de contabilidad. Todo eso porque pues es más como enfocado en la empresa. En la carrera que estudié. Pero mi opción número uno siempre fue psicología general, así. A mí igual, pero... O sea, siempre quise psicología general desde a todos, pero... Luego me empecé a hallar mucho lo del tema de los alimentos. Cómo funcionaban y todo eso. Entonces, nutrición. ¿Te gustó tu primer teatro? Sí, un poco complicadillo porque ya va la materia de anatomía, entonces. Sí, todo el mundo. Tengo una amiga teniente de nutrición. Y con la materia de anatomía me mató. O sea, me mató. Porque es como... Tienes al principio muchas materias con medicina, ¿no? Sí, con mormos. Histología. Histología, que era de los tejidos. Todo eso. Y anatomía también. ¿Usted es nutrición? Anatomía. ¿Y tu otro hijo, Sebastián, en qué edad? Es el manetinde. Sí, pues es mejor que estaba chiquito. Chiquitísimo. Pero también se le había emprendido por la compu. Sí, por... No digo, pelea ahora con mi hijo. Dice que esa compu se me la regaló el señor. Y yo creo que me la regaló. ¿A mí? Es mía. Es mía. Pero le doy prioridad a mi hijo porque... Yo le voy a hacer como quiera lo que vamos a hacer. ¿Y ahorita qué es? ¿Es por Zoom? ¿O qué plataforma? Teams. Teams. Google Teams. ¿Y ni para cuándo va a llevarse a presencial? Ya sé. No es lo mismo. No, no es lo mismo. Yo estoy, por ejemplo, ahorita en maestría. Para apostar a la carrera la llevé en presencial. ¿No es lo mismo? Y batallo. Sí, batallo. Le digo a la gente que a ver si el bronco no nos lo aplica diciéndonos. Nos las va ahora... Yo pienso. Ojalá esté bien. Nos las va a aplicar diciendo. Les hice el caso. Ya les abrí. Ahí están los contagios. Se me hizo otra escuenta. Es capaz. Sí. Y va a decir la gente. Me esforzó. Yo no quería. Yo no creo que abra una escuela. ¿Ya que no? Hasta que estén ya gran parte de la población con vacuna. Y obrador en el distrito. Primero lo mío y después de adentro a los demás. Justo ayer fui a quejarme a un hospital de... ¿Por qué centralizas las vacunas? Sí, primero. No hay mexicanos de primera ni de segunda. Mejor hubiera dado el dinero a cada estado y cada estado se hace responsable de su... Bueno, esa fue mi propuesta. A ver, empezamos y va. Aquí inclusive los empresarios ofrecieron poner 600 millones de pesos. O 60, creo que 60. Para comprar un montón de vacunas y poder vacunar a los empleados de las empresas. Y yo lo digo, no. Yo todas. Sí, las dijo. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la lógica electoral? Por voto masivo, sin tener que deberle a alguien el poder. O sea, por ejemplo, Peña Nieto lo puso Televisa. Y dos, tres empresarios. Y como grupo IGA. Entonces Peña Nieto hacía lo que dejara Televisa. Acá lo realmente llegó con un voto masivo, sin deberle a nadie. Y eso es lo que le daba gran esperanza de cambiar las cosas. Pero se me hace que ya puras ideas viejas, anticuadas, retógradas. Porque las mañaneras parece que está peleando el puesto, dice lo mismo. Lo mismo chiste siempre. Yo platico mucho con mucha gente, le digo, si él es el ejemplo de como nación y no se cubre bocas. Entonces, ¿cómo pones un ejemplo a tu gobierno, a los estados y a todos? Si tú no estás con él, ¿qué dijo? Sacó su estampita y dijo, con esta. El detente. Y ahora sí dice, ahora sí cúbrete, ahora sí no se haga. O sea, ¿para qué? Oye, ¿y a qué edad te viniste a Monterrey? Tenía 18, 19 años. Bueno, ¿y por chamba o...? Sí, iba a ir al otro lado. Ah, ibas a cruzar. Y luego me encontré a mi esposa y me agarró. Ya sabes que ven a lo bueno uno. Y ya no me sueltan. De aquí soy, ya no me sueltó. Entonces, la idea era cruzar a Estados Unidos. Sí, lo de aquí. Ya que conociste a tu esposa, ¿cómo se llama? Esperanza. Parezco de 19. Te bancharon, compadre. ¿Y cuántos hijos? Tres. Tres. Mi nieto es que son como amigos, porque te viven conmigo. El niño chiquito para mí es... ¿Cuántos nietos son? Dos. Dos. Pero para mi hijo, su papá soy yo y mi esposa es su mamá. Hasta con nosotros siempre he estado desde chiquito hasta la fecha. Gracias a Dios y ahí andamos. Conocí ya 23 años en Monterrey. Y yo, toda la gente que he conocido en Monterrey ha sido muy... Muy dadigosa. Somos buena gente. Muy dadigosa y... Y como le dije hace ratito, mamá siempre me dijo, Gran, quédate a mi hijo. Cuando te coma, levantes un plato. Y se puede dar a Dios. No, hombre. Aquí yo me encargo. No, y es que así soy. Y o sea, y mi hijo, yo dije, ay, apretó a la mujer. Y yo, pues, ¿qué es el chico? 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 Ah, bueno, ¿verdad? Sí, hay... Yo me quedé admirado y le decía a mi esposa, no me quedaron raptado. Dice, mi hijo, pues, ¿qué tienes? Le dije, no, pues, a lo mejor va algo. Y a ver que ayer le pregunté, le digo, oiga, con todo el aspecto, le dije, ¿por qué yo? Ajá. No, no, no. Está bien. Y ayer le volaba a mis amigos. De hecho, le preguntaste, salió en la noche, le preguntaba, oye, ¿te hablan? Y se quedó pensando toda la noche, ¿por qué me había hablado? Y ahorita ahí con mis vecinos. Y, ¿dónde vas? Ahorita vengo, güey. Con el senador. Con el senador. Diles que luego usamos una carne. ¡No, hombre! Es más, que hagan una carne y caemos. Sí, voy a organizar eso. A mí me encanta la carnita. Sí, se quedaron. ¿Dónde vas? Digo. Allá. Oye, y la computadora, ¿cómo le hiciste eso? Júntense conmigo y van a ver. Cosas buenas. La regas tú. Y ahorita le dije a varios, ¿dónde vas? O sea, vengo ahorita. Bueno, de veras, ¿y qué? No, hombre, encantados. O sea, yo me tengo mirado de verdad. Por eso yo le decía a usted, se corrompen en el poder, se corrompen cuando se sienten. Yo tuve mucha suerte, mucha fortuna. Yo no era polaco. Mi familia, ningún político. O sea, qué esperanza una Navidad hablar de política. Te corrían. O sea, era algo mal visto. Nadie hablaba de política. Aquí somos abogados. Y bórrenle. Entonces, a mí realmente, pues yo digo que fue Dios porque yo entro a doctorado en Derecho, becado, pero el salón no tuvo quorum, no se llenó. Entonces, el director de la EGAP le hice el doctorado. Sin avisarme, me metió a política pública. Entonces, yo llevo un lunes y había un diputado dándome clase. Y yo decía, ¿por qué un diputado? Y luego temas de educación. Yo me metí a Derecho Fiscal. Entonces, en el break, en el receso, llega el maestro de habernos abogados y éramos cuatro. Oigan, no se llenó el salón, pagábamos ocho, nomás son cuatro. Pues los metí a política pública. Y ahí se enderezó la cosa. O se desvió. Pues me empecé a meter a la política. Termino mi doctorado, hago un libro que ahorita les voy a regalar. Y empieza la campaña del bronco contra Medina. Hace cinco años. Y yo empiezo a dar pláticas de mi libro donde daba a conocer toda la corrupción de los Medina. ¿Y no tiene miedo? Míjate que no. Bueno, al menos, desde que nos conoces. Pero bueno, lo que yo es que me invita a don Fernando Elizondo a participar. Entro de diputado, sin padrimos, sin tíos políticos. O sea, yo entré a Derecho, ¿qué? A tu saber y entender como pez en el agua. Pero sí traía mucho estudio de toda la corrupción del PRI. Entonces me fui los tres años contra Medina, contra el PRI. Y luego le agarré corrupción al bronco. Casi quito al bronco por corrupto. ¿Por qué no procede? Porque, desgraciadamente, tenemos un sistema jurídico muy, muy... Técnicamente se le dice caucista. Muy revuelto. O sea, hay muchas lagunas, muchos recovecos. Y de repente te agarras de uno y ya no puedes ni castigar ni meterlo en el bote. Entonces este hombre encontró un recoveco. Y de ahí se fue a la corte. Y la corte, pues, malamente lo absolvió, lo... No me dejó quitar. Pero yo crecí mucho. Este... Sin padrimos. Y otra cosa. Los políticos, y esto es lo más igual de peligroso. Turbio. Los políticos en las campañas agarran dinero. El ejemplo más básico. Hay un constructor que quiere hacer el doble piso de Lázaro Cárdenas. Y el constructor ya sabe que ese proyecto vale 5 mil millones de pesos. Entonces va con el candidato y le dice, oye, si ganas, autorízame el doble piso y yo hacerlo. Y por Adela te doy 30 millones para tu campaña. Que al final se lo roban, pero para tu campaña. Entonces, ese cabrito que ya agarró 30 millones de pesos, cuando gana y cuando entra, pues le tiene que regresar 100 al otro. Entonces le va a decir, ¿sabes qué? El proyecto de los 5 mil millones, pues ponle 5 mil 200. Y tú te quedas con 100 y yo con 100. Entonces como ya entró alguien amañado y corrupto, empieza a hacer todo mal. Y en lugar de que tarde un año, tarda 3 años. Y luego llueve y sale mal todo, pues porque ya es amigo mío, es mi cómplice. Aunque haga mal las cosas, no va a pasar nada. Pues están todos los puentes hechos. Entonces el gran problema de México es, los candidatos, ahorita en campaña, van a llegar con dinero. De constructoras, de proveedores, y o tienen padrinos políticos. Entonces cuando llegan es a regresar lo que me dieron al triple y hacer caso a mi padrino. A su comisión. Yo, te lo juro por Dios, nunca he dado un peso. Mi campaña de diputado, yo me pagué mis banderas en mi publicidad. En la de senador, yo me pagué todo. Pero al final es dinero real, comprobable, que no le debemos a nadie. Y cuando logras llegar así, sí puedes cambiar un estado. Porque empiezas a ahorrarte los moches, los costos, los sobreprecios. Oye, si llegan tres constructores, los tres igual de buenos, pues se compitan. Que gane el mejor. Entonces entre ellos empiezan a bajar el margen de utilidad y los costos. Para decir, eh gobierno, yo soy más barato. Ah, órale tú cabrón, nada más que ocho meses, eh. El proyecto dura ocho meses. No, si no, penalidad. Si te pasas ocho meses, te empiezo a rebajar la utilidad. Que eso es lo que se hace en todo el mundo. Nada más que aquí hay mucha corrupción. Y luego el otro gran pecado es la compra del voto. Eso está grueso, o sea. La vez pasada me fueron a ver que les consiguiera gente 500 pesos por voto. Así es México. Así estamos desgraciadamente. Gracias a Dios no. Por eso la gente decía, no vamos a ganar. El PRI trae 80 millones para repartir. ¿Tú cuánto y yo con nada? Oye, a ver, te quiero hacer una pregunta. Si el siguiente gobernador te dice, oye, yo nada más tengo ocho horas al día. ¿Qué prefieres? Que las dedique a trabajar para nuevos proyectos, o que las dedique a meter al bote del bronco, o mezclo mitad en mitad, o tú qué preferirías? Yo, mitad y mitad. Uno, para demostrar que está trabajando en lo que se prometió, que nadie ha hecho, que nadie le se ha peleado, que usted es el único que yo he visto en tele y en todo, tirándoles. Nadie. Nadie más. Entonces, la otra mitad, ¿por qué no trabajar con nuevas opciones? ¿Por qué no? ¿Por qué? Tú sí quisieras ver que se investigue y que se castigue a los que robaron hacia el pasado. ¿Por qué no? ¿Tú, Morena? También. Que se castigue para que quede como ejemplo que no se puede llegar a robar. ¿Acá, Ricardo? Bueno, hace igual, porque ya es bastante robo, entonces. Y luego no hace nada. Así como para decirles, ya, Morena, cuenta más, o no. La gente votó, y yo casi estoy seguro, que fue porque él prometió meter y quitar toda la corrupción, la cual, no hay mucho. No, y sigue igual, nada más se cortó. La gente, por eso dijo, yo voy a votar por él, porque él está diciendo que ahora, como dice mi hijo, se va a acabar todo y los voy a meter. ¿Qué pasó con el general? Se lo trajeron. Y libre. Entonces, señor obrador, con todo el respeto, no sirvió. ¿Qué temas le darían prioridad a los siguientes? Economía, seguridad, transporte, violencia de la mujer o becas. Si nada más tuvieras dinero para arreglar una, ¿cuál te gustaría arreglar de sus cinco? ¿Yo? Becas. Becas a los jóvenes. Sí, porque acuérdate que la semilla nueva es la que puede cambiar todo el mujer o que te gusta. Sí, becas a los jóvenes. Becas a los jóvenes, porque estudia. ¿Rud? ¿También? Pero pues está mal que estén dando tanto dinero así a los... Es que las becas... De hecho, allá la prepa, ¿qué es prepa? La que está allá por la colonia. A todos los dan, creo que 500 pesos. No se han labrado. En el estudio. Oye, había una pregunta. Y ahí sí se me hace mal, porque realmente muchos nada más es para comprar ropa o... Sí, muchas veces no lo utilizan para lo que realmente es, que eso debe ser el estudiar. Ahora, ¿ven que lo gastan en adicciones? En alcohol, drogas... Pues no tanto en eso, pero en otras cosas que sí, ¿no? En solceras. Es que el sistema de becas realmente debe ser dar suficiente dinero a la universidad para que la universidad adopte con las mejores instalaciones a los alumnos. Así es. Si tú al alumno le das los 1,200 pesos, pues el fin de semana, ropa, fiesta... No, y lo que dice mi hija es cierto. Ahí en la colonia hay gente que ni siquiera le echan ganas a la escuela y cada mes, cada mes traes el dinero. Sí, la beca está de los jóvenes. Mucho dinero regado mal habido, ¿eh? Para mí. Pero al final, acuérdense que el dinero, pues no sale solito, sale de los impuestos. Se acaba. Y el día que se acabe y malacostumbraste a la gente a no trabajar, se hace una crisis horrible. Por eso es importante, el mensaje es mérito. Te lo mereces, te esforzaste, intentaste. Yo siempre he dicho que el gobierno se debe de preocupar por garantizar un piso. O sea, el gobierno está obligado a que todos los mexicanos, antes de Tren Maya y Soncera y Medellín, vestido y viviendo. Bueno, y educación, esto no siente. Si tú como gobierno te encargas de que eso lo tengan todos parejo, ese es un estado justo. El problema de este país es que no hay un piso. Hay gente que nace muy pobre y va a ser condenada siempre a la pobreza porque no hay chamba. Y hay gente que se hace muy rica, pero no pone nada. Yo cuando estudié la maestría le hice en derecho fiscal que es impuestos. Y me sorprendió, los 100 más ricos de México ponen el 1%. O sea, no, por ejemplo yo, tú en tu chamba, de nuestra cheque, de nuestra quincena, nos quitan el 35% de ICR, más CIMS, más Infonavit. Te llega la mitad de tu quincena, realmente. Yo igual en el Senado, de mi cheque, me retienen como un 35%. Mariana, cuando das un servicio, te retienen el ICR y el IVA. Entonces, nosotros estamos parando 30, 40, y los de arriba ponen 1 porque tienen estrategias. Bueno, por favor. Pero luego lo que más me dolió, esos son los 100 más ricos. Los 10 más ricos, nunca ponen. Y con sistemas de tasa cero, les devuelven los impuestos. Entonces, no chingues. ¿Cómo que 20 años sin pagar impuestos, este, ladrando totas? No quiero que me arrasen. Sí, sí, sí. Entonces, yo también es, oye, no, eso tiene que poner. Porque les va bien, porque tenemos un país rico, con mano de obra, con gente sana, con gente leal, con gente honrada. Y gracias a esa comunidad, la empresa salió adelante. También ponen, papá. Pero luego el otro problema es, si le pones, pues para que garantices, no puede ganar. Y ese es mi gran, pues mi gran choque con la 4T. Yo no coincido un México de edad y más. Yo quiero un México que saliera adelante. Que sea luchón. Donde todo el mundo, eso. Que sea luchón, porque el valor llegó a darles. Espérate, papá. Estás pura salida. ¿Y cuándo va a entrar? Acábatelo, que te vas a acabar. Como decían vulgarmente, te vas a acabar la marrana de la vena de los huevos de oro. ¿Y después qué vas a hacer? Exacto. O sea, te pones a repartir a Juan y a Abraham, y uno, dos, tres, cuatro, y los demás. ¿Qué vas a hacer? Oye, ¿les gustan los perritos? ¿Quieren verlos? Ah, es que mi hermana estaba viendo. ¿Es uno o dos? Dos, pero uno vale como por veinte. Bien. Bien. Un Gremlin, chico. Ay, ¿pa' qué? ¿Qué más les sirvo de tomar? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Creo que es tú si te cuides, compadre. Si eres fiel a tú. No, chico, no toco poco. No, qué bueno. A ver si eso es. Es una mordida buena. Claro. En la mera entrada, la puerta de la derecha. Ahí está. Ay, mamí, es mucha gente. Es mucha gente. No hace nada, pero ¿cómo contratan esas cosas? Estamos bien, tomamos. Son rescatadas. ¿Sí? Sí. Cuéntales la historia. Hace tres años me contactó una seguidora mía por Instagram y me dijo que, esta es la mamá, Timona, Timona, que Timona había tenido cuatro bebés y que la dueña la quería tirar a la basura, que amenazó que si nadie iba por ella, la tiraba a la basura. Y le dije, tráemelas, por favor. Bien, cuidado. Entonces llegó esta, súper desnutrida, no le salía leche y le tuve que dar por dos meses y medio leche cada tres horas, cada tres horas en la noche con jeringa les daba. Ahí tengo un conocido allá en Cristales, cuido una quinta, tenía un bóxer, una pareja de bóxer y el bóxer en la noche se empezaba a aullar y le llamaba al veterinario, al psicólogo de perros que porque estaban teniendo pesadillas y nosotros las regalamos. Y le dije, de veras, de veras, de veras. Bueno, Timona, sí, cuando la adopté, se alucinaba y así, o sea, como que de repente tipo veía el techo y empezaba a ladrarle al techo y... pero porque ella la maltrataban, entonces como que sí quedó un poco tocadita y luego se quería como escapar, entonces cargaba al piso hasta sacarse sangre de los... de las patitas. Gracias, señor. Gracias. Es diferente tener el mismo amor, la misma sed de justicia, la misma hambre de la gente, del pueblo, a clase alta y baja y media y vámonos porque... pues ese es mi pensamiento, ¿no? Yo creo que... Y así tiene que ser. Que... este momento simplemente, no hablar de las computadoras, de lo de cáncer, de lo de los perros que lo criticaron, o sea, hablar de este de este momento, eh... traer una familia de alguna zona donde baja, por decir, tenerlo en tu mesa, darles el pase, invitarlos en tu mesa, en tus vasos, todo, yo creo que hay humildad, claro, este... Es que no conocen a mis papás. No, no, digo, este, yo creo que eso habla muy bien de ustedes, independientemente de, tienen dinero o no tienen, porque pues se rozan con gente, pero ese trato, me refiero, a nivel local, pues yo creo que ese trato se lo darían tanto a gente, como la del Valle, como la de la zona sur. Sí. Entonces, yo creo que no hay distinción para, para ustedes. Luchar y luchar, y la pregunta que nos hacía el senador, las recas. ¿Y todavía no me dices qué carro me tiran, y qué escuchas, y qué debo cambiar? En las croquetas, o sea, vemos que hay gente que dice, ay, llegale, le diga, bueno, pues vaya y den usted. Claro. O sea, que es muy fácil quejarnos. O sea, todos se quejan, que da porque da, que no da porque no da, o sea, tú como, hay gente que no tiene tanto recurso y va a uno de los perritos, dos posteritos. Entonces, vemos que es lo mismo, él con mucho, lo da, la gente con poquito lo da. Entonces, si tú criticas, hablando de cualquier político y cualquier dirigente y cualquier empresario, bueno, critícalo, critícame, pero es lo mismo que yo, emparejate como yo. Ahora, ahora en las despensas, nos fuimos, este, cuando empezó la cuarentena, estuvo horrible, van a dar despensas, con todo respeto, vamos, porque no teníamos, y no es malo decidir. De lector y de lector, de mi esposa y el mío, yo, mira, se acabó hasta ahorita la cuarentena, nunca nos llevamos. Conocí a un muchacho en una fundación, este, Agustín, ¿qué pasa? Un muchacho en una fundación, ah, fue y lo conocí, conocí a mi esposa de jovencita. Ah, ¿cómo está? Ah, este, voy a ir cada ocho días o casi diario para darles, sí. Júntame a tanta gente, veinte, treinta de cada calle, ahí iba, le decía él. Iba, los visitaba, le sacaba su foto, se las mandaba y luego los formaba, llegaba a su despensas. Sin, sin lucro. Entonces, yo me quedo admirado porque tiran pa' todo. Ayer en el video, hombre, que qué payaso y que quién sabe qué. Entonces, ya cuando yo lo puse... Hasta lo que no comen les hace daño. Entonces, ya cuando lo puse, hasta yo borré los mensajes que se los habían puesto a mi esposa. Puras tonteras. Mira, te voy a decir algo que yo he detectado. Obviamente, hay gente que... Pues no le caes bien, no le agradas y se desquitan las redes. En las redes es muy fácil. O sea, no es lo mismo, oye, este cabrón me cae mal. Y voy a enfocarle y digo, pincha esa mala. Pues no es lo mismo que de lejitos en una computadora. O sea, pinche corrupto, rata. Sí, te van a poner el ratero, este que está ahí, hace eso. Y... Este... Pero bueno, se vale. Te metiste la política, hay que aguantar para. Pero muchos... Lo tenemos detectado. Muchos ni siquiera son de Nuevo León. Sí. Como tengo una red tan grande, ya llegamos a un millón quinientos mil personas. Muchos ni siquiera son de Nuevo León. Y tiran hate porque pues somos muy diferentes los norteños de los sureños. O sea, es otro mundo. Es... Somos muy diferentes en el trato, en la madreada. Yo hablo muy norteño. O sea, pues... Orgullosamente regio. Y muchos no les gusta. Pues bueno, pues que hago para los asesinos. Sí, digo, ni modo. Que es un robot, ¿verdad? Y otra. Y más importante. Muchos son falsos. Sí, ¿verdad? Sobre todo los groseros. Sí, los mexicanos. Sí nos gusta la picardilla y el rebane. Pero no somos gachos. Este... O al menos las cosas las decimos sutiles. Como... Rabanándola. Unos llegan y hasta... ¿De qué te vas a morir? Hijo de tu pinche madre que... Ya les checas y nada más tienen un seguidor. O dos, tres. Estos son bots. Por eso, fíjate, qué padre regalo me dieron. De bodas. ¿Vas a decir quién nos lo dio? Un amigo de nosotros con su esposa tenía mucho tiempo buscándonos para darnos el regalo. Pero nos querían dar a fuerza en persona y decía, pues, ¿qué es? Este... Y hace como una semana y media vinieron a cenar y nos regalaron el elefante. Pero están hasta el significado que... Tú lo das o yo. Tú. A ver. Bueno. Me dicen, tú ahora tienes que ser como el elefante. Y yo, a ver. Échalo. Échalo para el sur, como decimos. Uno. Piel muy gruesa. Para que no te duela lo que viene. Dos. Dos. Muy pesado y patas muy grandes para nunca desplegarte de la tierra. Tres. Cola muy corta. Porque si traes cola larga, pues ahí está lo que ahorita tú dijiste. Cuatro. Orejas muy grandes para estar al pendiente de todo y escuchar todo el mugreo que hay en la política. Cinco. Colmillo bien largo y retorcido. O sea, ser muy astuto, muy vivo. Seis. Trompa que vaya tumbando todos los obstáculos. Y siete. Y esa no se la sabía el que me la regaló. Esa se la dije yo. Le dije, ¿te faltó una, compadre? ¿Cómo hay otra así? ¿Cuál? Boca muy chiquita. Para no andarla regalando. Ahí está, el elefante. Me encantó. Está muy bonito. Significado más que nada. Hay algo que no concordamos usted y yo. Ah, por fin. A ver. Que usted es rayado. ¿Qué rayado tiene? Es tigre. ¿Usted es tigre? Tigre, poca. Y yo soy americanista. No, así contigo no concuerdo a nadie, güey. Fuera piojo, che. ¿Ustedes a qué le van? Eh, yo nada. ¿Nada? En América. ¡También! Mamá le heredaste lo malo, che. Como es así, es en todas partes, así es como usted, tal y cual. ¿De qué? De buena onda. O sea, así, así. O sea, el trato no es circo, no es de que, ay, ahorita me está, no me va a sacar. Así es. Sí. Y con todo el mundo, eh. Te decía que, este... En las redes. Convivo. O sea, yo, yo sí conozco gente que los sacas de su núcleo y son muy tímidos. O sea, si están con quien, con gente que no conocen, se cierran. Y yo desde chiquito, por alguna razón... Yo soy más así, más como... Más... ¿Cómo se dice? Más... ¿Reservada? Más reservada. No, sí. Más reservada. No. Y acá es... Pero yo salía chiquito en la tele. A los ocho años. De ocho a once años. Todos los días en la tele. Entonces andaba para todo México y me... Y mi mamá era bien alivianaza. Me dejaba dormir con gente que recién conocía y se baraba para Dalas, lloraba para no sé dónde. Y mi papá... Pues te digo, de rancho. O sea, papá... Yo soy más campechano. O sea, yo sí convivo con todos. Por ejemplo, en el libro escribí... A mí me puedes poner a tomar caguamo bajo Don Buisache y me la paso igual que si me llevas a la industria a hablar con un ricote. Soy el mismo, cabrón. Y el día que cambie, no tengo nada que hacer en la política. Sí. Sí. Y papá, cuando le toca a alguien así prepotente, arrogante, mamonzón, se va. O sea, él sí es este... Es que da coraje a alguien que no tiene y presume lo que no tiene. Sí. Eso le da coraje a mi suegro. Sí. O sea, que vengan como a... Allá en tu pobre casa. Presumir. Sí. Donde yo vivo hay gente que... Desde el dinero le dicen... Si fueras el dinero no estuvieras aquí, mi hijo. Pero cae mal. Porque, oye... Pero aparte que qué... Qué triste... Venir al mundo... A que solamente eso te haga... Te haga feliz. Y fíjate... Yo adoro a mi hijo. Nunca se lo digo. Yo soy... A ti como mucho yo con él soy muy restaurante. Algo que él tiene... Yo le quiero comprar algo con sacrificios. Unos tenis de marca. No. Si a él le gustan esos... Él se pone esos. Yo le quiero comprar un pantalón de marca. No. Él me dice... Este pa. Si tienes, cómpramelo. Nunca me exige. En la escuela, primeros lugares. Nueve y diez. Qué bueno. Y... 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 A su colegiatura le dije... No sé, mijo, cómo lo hacemos. Pero... Usted va a terminar. Sí. Lo que usted está enseñando... Independientemente de la política. Independientemente de la ayuda. Es... Ser agradecidos con lo que uno tiene. Que sí. No aparentar... Lo que uno tiene. Pues es que es un autoengaño. Sí. Entonces yo me quedo mirado... Con ustedes como pareja. Porque... Vuelvo a mencionarles... Es... Desde una croqueta... Hasta una quimio. No te estás yendo... No te estás yendo... Por el electorado... O por los borregos... De que una despensa... Porque más... Yo... Yo viera... Si usted quisiera lucrar... Con la gente del pueblo... Va a agarrar a su compañero... Y dice... Vete tú a esta calle... Toma 100 despensas... Y con eso vamos. Es menos dinero lo que entra... Pero usted dice... Esto... De corazón... Y la gente se da cuenta... Porque... Lo que decías de ahora... Eso es cierto... Y ya la gente abrió los ojos... Ya no la duermes con un doche... Con una despensa... La gente en las redes sociales... Como ustedes tienen de seguidores... Dice... Todos... Yo he visto comentarios... Como... Te avientan de todo... Pero la mayoría es... Adelante... No deje que lo tumben... Y adelante... Y es cierto... O sea... Yo... Vuelvo a decirle a la gente que conozco... O casi a todos los que me conocen... Oye... ¿Cómo lo ven? Es que sí... Oye... Imagínate vender tu carro... Para darle a gente que no conoces... Sí... Y fíjate que... Ahora... Nunca... Nunca se hizo con ganas de... Con lucrar... De lucrar... Porque aparte... Pues los niños no votan... Pero cuando... Y todos son coincidencias... O diocidencias... Mi abuelo... Paterno... Que todo el mundo dice que estoy idéntico a él... Héctor Sepúlveda... Él falleció en marzo... Y... Él puso un negocio... Que se hizo muy exitoso... De... Refacciones y licuadoras... Héctor Sepúlveda... Hay muchos localitos muy chiquitos en toda la ciudad... Él fue el pionero... Entonces... Ayudó a todo mundo... O sea... Les puso a los hermanos... A los tíos... A los sobrinos... Dio mucho empleo... O sea... Para mí fue muy grato... Que en el... En el velorio... Llevaba gente que yo no conocía... Y... Oye senador... Una foto... Claro... Es que tu abuelito... Me pagó la carrera... Hoy soy ingeniero... Gracias a tu abuelo... Porque... Su papá... Mi compadre... Estaba bien jodido papá... Y tu abuelo me pagó la carrera... Y luego... Y tu abuelo no sé qué... Y tu abuelo no sé qué... Y tu abuelo no sé qué... Y tu abuelo le puso a la casa... Y te vienes dando cuenta hasta el velorio... De tanta ayuda que dio... Tanto que sembró... Pues qué bueno que vinieron... Sí, gracias... Este... Estamos muy contentos de... De haber tenido una navidad diferente... Pero igual de padre... No, gracias a tu abuelo... Igual de padre... Y... Pues todo el éxito... En tu carrera... Cuando ocupes este... Hacer prácticas... O buscar chamba... Echame un grito... Yo tengo una bolsa de empleo... Para ver ahí... Quien tiene... El... El perfil que tú estás estudiando... ¿Quién busca el perfil? Igualmente Ruth... Este... Todo el éxito con tu hija... Está preciosa... Isabela... Muy tranquis... Y pues Agustín... Mil gracias... Yo sé que te cayó de sorpresa... La... La invitación... Gracias a ustedes... Esperamos... La carnita asada... Sí... No... Lo voy a organizar... Lo voy a organizar... Lo voy a organizar... Si... Si las armas yo caigo... No, pues sí... Si se hace... Me encanta ese ambiente a mí... No... Estamos para servirle... Y gracias por la invitación... No... 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 No...